qué onda gente cómo están en esta ocasión ando en la ciudad de guadalajara ando infraccionando a la gente que está mal estacionada estaba grabando este es el vano fa aquí les pongo su canal para que lo chequen este güey me va a acompañar pues digo si ya llegó y anda en su troca entonces ahorita nos vamos a dar la vuelta infraccionando gente a ver si no nos metemos en un pedo porque esta madre trae un condón atrás y dice que no se reproduzcan entonces nos vamos ahorita al ratín parece que hoy no hay mucho no hay mucho de dónde agarrar porque son vacaciones así que ya uno viene caminando bien a gusto me enojé me quería acostar atrás de su autocarro para que viera todo el espacio que le faltaba y el hijo de su puta madre estaba estacionada en la parte peatonal no se me hagan esto esto no se hace ay cabrones no hagan esto por favor literal en la calle en la calle valiendo la madre en la pura calle eso es tener huevos grandes eso es tener huevos grandes eso es tener huevos grandes no bueno pues ya este fue el final del video porque al parecer oye y todos andan respetando mucho por ser año nuevo casi entonces ya al parecer la gente ya cambio y logramos un cambio hoy con las siete carros que infraccionamos y nos cacho un vato a ver si no sacaba un pinche cuete y nos pegamos balazos pero todo bien ahí queda mejor que el tirado y yo me llevo la cámara para seguir grabando si a huevo y para que le sube el rating al perro y ya pues ya nos vamos a ver que además podemos hacer muchas gracias cabrón por venir chido y cámara pues nos vemos en el próximo video les dejo el video de este wey para que se suscriban y a ver que tranza rato